Buenas noches de nuevo. Silencio. Estamos en esta sala de exposiciones del museo para inaugurar el Belén Municipal como todos los años. Puedes ver que todos los años las personas acabadas de realizar este Belén, se innovan y modifican las cosas para mí. Todos los años digo cosas diferentes que apreciar el hecho de Belén. En primer lugar, quiero dar las gracias a las personas que trabajan en el Ayuntamiento de Belén, como Simón García, Jardinero de nuestro Ayuntamiento, Pedro Díaz, Andrés Jardinero, y a Claudio Marín, que representa la Consejería de Cultura, y también a todas las brigadas de Partes Jardines que colaboran durante semanas para poder realizar este Belén Municipal. También quiero agradecer al Grupo de la Puebla de Ruan Blanc, que esta noche han venido hasta nuestro museo para deletarnos con algunos pioncicos a continuación, mientras podremos degustar un matapán de Alhama y licor de Santander. Pero también quiero agradecer a las personas que trabajan también en el Ayuntamiento, Diego Valero y José María Ricardo Vapera, que este año, como pueden ver, hay una novedad, que es el fondo de paisaje de este Belén Municipal. Como pueden ver, es una silueta en la que se representa nuestra Sierra Espuña, la Buela, la silueta de nuestro castillo, y también pueden ver el Calle de Guadalentín y la Sierra de García. Es un fondo que han realizado este año para dar este paisaje y esta profundidad a nuestro Belén. Agradezco a todos al alcalde, a José Fernando y a todos los compañeros de Comparación que hoy me acompañan en la inauguración de este Belén y todos ponen su esfuerzo para que las personas que trabajan en este Belén puedan disponer de ese tiempo y estén aquí rápidamente realizándolo y hoy día puedan ver este fantástico resultado. A partir de hoy, nos comentan nuestras fiestas navideñas. Quiero, antes de pasar la plaga de nuestro alcalde, invitarles a todos ustedes que nos llaman así al Festival de Villancicos, que tendrán lugar en la Iglesia de San Lázaro después del pregón de la Navidad que este año realiza una persona de nuestra confesalía, de Pepe Barrios, pues a continuación, la Secretaría de Villancicos en donde participan todos los grupos de nuestra localidad y pasaremos un rato en la Iglesia de San Lázaro, al igual que el año pasado. Muchas gracias por asistir. Les invito a continuación a tomar Mazatán de Alhama y el Puerto de San Lázaro y a disfrutar de los villancicos de la Goya de San Lázaro. Muchas gracias. Y paso la palabra al alcalde, ya de una inmersión, la cura Barroco José Pior, que ha venido a bendecir nuestro Belén municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, María. En primer lugar, quería felicitar a todos los ganadores, tanto de lo que son las tarjetas navideñas, como del concurso de Belén. Y felicitarlos, aparte de los ganadores, a todos, porque creo que lo importante es participar en todas las actividades de la Navidad. Ya lo ha comentado también la concejala que nos haría, de que este año hay una novedad de lo que es el montaje del Belén que tenemos aquí detrás. Quiero felicitar a Simón y a todos los técnicos municipales por todos los años que nos ponen una sorpresa en el Belén, que se ha quedado magníficos. Y junto con esta novedad también este año, a pesar de los difícil momentos por los que estamos atravesando, pues sabéis que está el tren, lo hemos traído, por gentileza, tanto la concejalía de turismo y también la concejalía de festejo. El tren anima mucho nuestra Navidad y por eso hemos hecho un informe desde el Ayuntamiento para que estén por aquí animando, como digo, todas nuestras fiestas navideñas. Quiero también felicitar a la concejala de Francisco, a María José, porque ya habéis visto que este año se ha cambiado lo que es la luz en la calle La Feria. En la calle se ha iluminado el árbol y como habréis podido comprobar, pues ha quedado precioso. Creo que este año hay una notable diferencia con el resto de años anteriores. Y esa luminosidad que el árbol al final del Jardín de los Patos, pues hace que la gente lo vea y que le guste. Y ya por último, pues nada, felicitar a todos los que estén aquí, felicitar a la Navidad, que paséis todos. Una feliz Navidad y que el próximo año, pues que sea un poco mejor para todos, a ver si ya hay trabajo, que cambia un poco la situación y vemos la luz al final del túnel que creo que es importante y necesario para todos nosotros. Ahora van a encantar, después de inaugurar oficialmente el Pura Parro del PD, van a encantar la joya del Ramblar y después pues tenemos todos un poco más a la paz de aquí a la Vida, típico de la Vida. Muchas gracias. Aplausos 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 celebrar con más intensidad las fiestas del año. Padre Santo, que tanto a más de a muchos que nos has entregado a tu hijo Jesús, nacido de la Biblia en febría para salvarnos y llevarnos de nuevo aquí, te pedimos que con tu bendición las imágenes de este nacimiento nos ayuden a celebrar la Navidad con alegría y haber a Cristo presente en todos los que necesitan nuestro amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos tiendas.